Un saludo para mi compadre, el famosísimo Daniel de Tola y toda la gente que hoy viene a festejar su cumpleaños Vamos a bailar la arañita de Martita, la continuación de la ruana Ya se acabó la ruana Ay que vida triste la de esta Martita, cuando la de esta Martita la llevaron al África La de esta arañita, y esta maestrada, esta maestrada Martita es una chica, de un cuerpo singular Ya se acabó la ruana Para el cachete Pero tiene un defecto, por eso anda solita Se le acerca, mitufos de Tokio Su arañita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Guarda que te agarra, se acabó la ruana La arañita de Martita Para mi seguidora, elenita La arañita de Martita La arañita de Martita, la arañita de Martita Pero ella se comporta Pero ella se comporta Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Para que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Se acabó la ruana, se acabó la ruana La arañita Para mi mente La arañita de Martita Para los emperadores del huepa La arañita de Martita Donyer, elenita Alma Pérez, elenita La arañita de Martita Ya acabó la ruana, se acabó la ruana La arañita de Martita Por la que te agarra, mira que saca Por la arañita de Martita Se acabó la ruana, se acabó la ruana La arañita de Martita A la amiga, a la amiga, a la miguela Son la norte Son la arañita Y la Pérez que salió el sabadazo Virila Juliet Y mi comadre Javi Ella Y sus amigos del barrio Desde el famoso Alcanjores Se acabó la ruana Se acabó la ruana Se acabó la ruana Pásamela Que pasa con Martita Que no sale a pasear Se lo pasa encerrado A la miñez y Vargas Se va a llorar A la mejaba el marquito del 60 Y otra vez A los tres cidís de Freddy y el diablo Y a Neto El cubano El pedagio La arañita La arañita de Martita La arañita de Martita Se acabó la ruana Se acabó la ruana Para la Miguel y la Chirie Que viejas borrachas A mi son golosias eh A las aranjitas y caras de las chuecas Se acabó la ruana Ya la aguantan ahora sí La arañita de Martita Por la que viene a discutir A ese desmadre Para el chiles y la mano el Cherokee De la Cherokee Roja La arañita de Martita El chile coreano Ya la chumba el compadre La arañita de Martita Ah bueno Lo chingamos un torrecito Ni no? Vale torres ¿Qué pasa con Martita? Que no sale a pasear Sin cerrar La comandante Gaby Y otra vez se grita Scrappy La comandante Gaby Tienes el Chupinchama La arañita de Martita Se acabó la ruana Mira que te fica El amigo toca de la zona sur La arañita de Martita Aradon Bello Y Chepello Y el señor Andrés Torres Bello DJ Soto El Garay La arañita de Martita Bueno simonero La arañita de Martita La banda pensamiento Pero mira que te agarra Mira que te fica Para maestrada mochi Deja de mi compadre Ahora el gola y el sonido rumberito La arañita de Martita Se acabó la ruana Mira que te fica La arañita de Martita La arañita de Martita Ya se la regalamos a Paco Moral Para que la toquen la que huela La arañita de Martita La arañita de Martita La arañita de Martita Lo malo que ya no hay arañas Pura pelona últimamente Pura peloncita Che madre Saludos para el toro Saludos para el toro Y de su mami Griselda Le hagan un pedacito de mañanitas Porque hay mucha gente Que está festejando su diablo Mañana vamos a estar En un evento En el Salón Jardín De allá de San Pedro Marti Allá por San Andrés Esto con Tolpec En la zona de Tlalpa La mañana Que es este sábado El nuevo domingo Vamos a estar allá Por los arcos de Zapotitlán Con mi compañero Macoto Pasamos la invitación Este próximo día El domingo Avenida Tlalpa Estaremos trabajando por allá El día martes Nos vemos Con la gente De El Coloso Salón Caribe Con la Conga Y el Berraco El día miércoles Estamos allá en Culhuacán Con Rumba Caliente El día jueves Estamos en El Gran Salón Y por la noche Vamos a estar En Los Tarros De Ruy Pulco El día viernes Vamos a estar Pues con toda la gente De Ecatepe de Morelos Vamos a estar trabajando Con mis amigos De la colonia Guadalupe Victoria Estaremos con la Conga Y el Serio Rumba 97 Mi compañero Jorge El Berraco El viernes Todos invitados Vamos a poner Un cachito de mañanitos Para mi compañero Daniel Que le conocemos Desde que estaba Chamaco Hace como 15 años Era novia de Verónica Ahora ya son esposos Y muy especial Para la comandante Gaby El coreano Que hoy están festejando Un día más De estar juntos Y estar poniéndole Guillarina y huevo Siempre festeja Mi comadre Chica Huevo Hablando de eso Vamos a hacer una salsa Para todos los que aman Esta música Que está colocada En los temas importantes De la Ciudad de México Para todos aquellos amigos Que se la pasan Contorreando Disfrutando de la vida ¿Ya? Para todos amigos Que de una manera Sabrosa Bailan y gozan La música de salsa Para seguir en el set musical Parte número 2 Del Cibonet Esta noche Vamos a hacer un